Pasadas las 15 horas, alumnas del Liceo 7 de Providencia cortaron el tránsito esta tarde en Nueva Providencia con Pedro de Valdivia. A raíz de ello, Fuerzas Especiales de Carabineros actuó con el carro Lanzaguas. Como el tránsito estuvo bloqueado hacia el oriente por al menos 40 minutos, hubo desvíos del transporte público y se recomendó usar el metro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!